En la industria del entretenimiento es común recurrir a musas o entidades que inspiren ideas e historias. En junio de 2024 se estrenará la tan esperada cuarta entrega de la saga, Mi Villano Favorito. ¿Qué tiene de especial esta nueva entrega? La introducción de un personaje totalmente nuevo. Este nuevo personaje es Papi. Una entusiasta seguidora de Gru que se une a la familia de personajes. El estudio Illumination tras el rotundo éxito de la película de Super Mario Bros. ha decidido satisfacer a una antigua musa de la industria. La señorita P. Materializándola en Papi la pelirroja. Este personaje encarna todos los rasgos de su invocación. Tiene 17 años al igual que el número que la identifica. La letra, P, destaca en su uniforme. También su distintivo cabello rojo y su amor por los gatos. Ella es una prueba de que hay entidades y poderes ocultos influenciando la industria del entretenimiento. Esto es una verdad desconocida para mucha gente.